Los trabajadores de la industria alimentaria y pesca reconocieron a hombres y mujeres destacados en el cumplimiento del deber en su día, acto que se realizó en el Parque José Martí del municipio de Pilón. En esta ocasión permitió la entrega de carnet para integrar la fila del Partido Comunista de Cuba a Luis Verdecia, trabajador de esta UEB. La entrega de reconocimiento a estos sindicalistas la realizó Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en el territorio. La actividad fue amenizada por los artistas del patio, grupo musical Cuerda y Compás. Las palabras centrales de esta actividad fueron pronunciadas por Aydeli Ramírez Ribeirón, secretaria del sindicato. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.